Hola, buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo video de Dumball Academy Seguimos aquí en el capítulo 6 en el que tenemos que buscar la técnica fantasma Tenemos que buscar información, vamos a ver Que estamos cerca ya Nos vamos a tener que enfrentar al cebolla Hacía mucho que no jugábamos contra él Vamos a ver Vale, pues empiezan prácticamente ellos Bueno, eso, eso A ver Vamos a darles La verdad que están tardando demasiado Me va a dar bastante este A ver Vale, me va a dar una Venga, va Tampoco me va a dar mucho Hay que intentar, cuando tarden tanto, coger un poco de De concentración Así podemos usar la técnica La técnica de Kame Kame Porque quita bastante, la verdad Venga, vamos a pasarlo un poco Busca información en el sótano Vale ¿Este es nuevo? No le conozco No, a este no le conocemos Vamos a pasarlo un poco Vale, ahora viene este ¿Qué quiere este? Vale, vamos a pasarlo Mucha parrafada Ah, se viene con nosotros Oye, pues Prefiero Pues te prefiero a ti que al gato, eh Te digo, eh El gato es bastante malo No me gusta A ver ¿Cómo se mueve? Intercambio posiciones Vamos a cogerlos a todos, ¿no? En el equipo, ¿no? Se ve que sí En la escuela O sea, arriba, ¿no? Ah, no Claro, no tengo balón Un segundo, a ver Si hay algún balón abajo Vamos aquí Lo que no sé es que ¿Cómo tira balones el altón? No sé Eso sí que no lo sé Bueno, vamos a pasar un poquito Vale, tenemos dos Mira, tenemos dos Hay que buscar el balón Vale, ahí tenemos un balón Bueno, pues voy a dar a este Que está afuera Y el otro le dejamos por otra vez Venga, nos vamos Así tenemos ahora un combatito Le paso el balón A ver cómo Cómo las pega Vamos a ir por aquí Venga, otro balón Si volvemos a la Biblio Intento Intento abrir el El cofre ese Las veces que he tenido que venir aquí He tenido que venir varias veces Bueno, vamos a pasar un poco Los ordenadores a estos Qué pesados son, ¿no? También, ¿eh? Hemos tenido que pegarlos Bastante Ahí, esa la he perdido Ah, bien A ver Quiero pasarle al otro Ahí está Venga, va Eso de parar no me gusta A ver si los doy A varios Vale, ha quedado uno Venga, va El golpe de De su neko Me gusta Porque da varios Pero El contrato aquí No me gusta nada Así es que Este es nuevo Este no sé Si nos tenemos que enfrentar a él Este es este Ahí se ha quedado Plasticando, ¿no? Ahora vamos al otro lado Pues comentadme En la terraza de la escuela Hay que ir a la escuela Pues me voy por aquí Me voy por aquí Vamos por aquí Y Atajamos y encima Puedo curar a la A la tropa Estamos aquí Pasamos por el dock Lo del torneo Lo del torneo este Del Tandestino creo que era Lo voy a dejar Porque Son muchas rondas No creo que sea Beneficioso Hacerlo Porque tampoco Vi que me daban dos euros Cada vez que pasaba ronda Y tampoco No me ha llamado mucho la atención La verdad Y va a ser largo Ese es el problema Así seguiremos con Con la historia Y ya está Tampoco Creo que sea mucho A lo mejor se queda siempre Y ya está, ¿no? No sé si tiendrá un final Vale, aquí vamos a tener Que enfrentarnos a alguien, ¿no? Ahí viene Al tío este, ¿no? Si estaba claro Que iba a venir El combatillo con él A ver Pues Ha ganado A ver qué tiro tiene A ver, tira Uh A ver Venga, voy a hacer No me acuerdo ¿Cuál era la La fuerza de este Del peine Vale, conseguimos Hay que bajar ahora ¿Dónde hay que ir ahora? A la cafetería A la cafetería Siempre vamos A los mismos sitios Eso no me gusta La verdad Podríamos Ir a otros lados Pero la verdad Que siempre es lo mismo ¿No? Se hace un poquito Repetitivo ya el juego Vamos a pasarlo A ver a qué quiere este Ah, un combatito No Nah Se hace un problema No No Lo No 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 Venga, que es pa' hoy Uff, pa' coger ese balón Tela, ¿eh? Ese le tengo que controlar, ¿eh? Que como me lo encuentre más adelante Este no es tan bueno Que hagamos flujo Madre mía, otro más, venga Ah, no pensaba que nos ibas a enfrentar ¿Se va del equipo? ¿En serio? Pues prefiero la mina Prefiero llevar la mina Era pa' probarte, o sea, tampoco Afrentas a ello, ya verás Ah, no, a estos Bueno, venga, con todos los dos Juntos, ¿eh? Ah, no, a estos dos Ay, wow Es que no sé qué están haciendo, la verdad Es que muchos saltarín, muchos saltarín Pero no pegan A ver, ¿cuál es la este? Este no lo he visto Vale Si me da una Me dan todas Vale Perfecto Perfecto Ah, esta vez me ha dado más, ¿eh? Ese Pero Tarda mucho en disparar, ¿no? O sea, no No sé La habilidad especial está bien Pero el Tarda bastante en disparar Vamos para arriba Hay que ir a investigar la lápida Del bosque Ah, vale, ya sé cuál es O sea, que pasamos Nos curamos Aunque no estoy muy herido Pero bueno Por si acaso Vamos para la lápida Está bastante cerca, la verdad Por nadie Ahora viene este El Bumpy ¿Contra él? Nunca me enfrento a contra él así Después de Ahí te va Ah, ¿por qué no le he dado? Venga, va Uh Venga, va Estamos tocado, ¿eh? Eso sí Es que Cada vez te meten Mecánicas así nuevas Y te raya, ¿eh? Te raya la cabeza La verdad Barbollida Tu gafa Apesta Venga, vamos a preguntarle esto ¿Este qué hace? Vuelve al equipo Ahora se queda, ¿no? Venga, vamos por allá Pues hay que ir para allá Que hay que existir al torneo Tenemos nuevo competidor en el torneo nuestro Creo que voy a cambiar a... No sé si... Voy a dejar a... A lo que estamos ahora mismo, ¿vale? Y al nuevo, pues Que suba un poco de nivel también Vamos al torneo Me he dicho No sé si lo tengo que hacer o no Pero bueno Creo que lo voy a dejar El torneo ese Clandestino Porque, bueno Tampoco es que Hay que ir por abajo Ok Vamos para abajo Pero no me digas Que me vas a tocar Enfrentarme contra ti aquí A ver A ver Uy, casi A ver si le... Ahí está Este me lo han hecho como enseñanza, ¿no? Según se ve El tío es un poco lento O tal Uy A ver Qué... Qué habilidad especial tiene No sé si la voy a coger Sí Yo creo que sí Ahora me voy a hacer A ver Venga, va Ya se acabó la boa La verdad es que Hay a veces Que se pone difícil Vale Voy a curarme un poquito Bueno Vamos a Entrar Bueno No, no, no No vamos a entrar Vamos a curarnos antes Vamos a guardar No, vamos a curarnos antes Mejor Lo de vida no pasa nada No sé contra quién nos enfrentamos No sé contra quién nos enfrentamos La verdad Ah, contra estos Pues vamos allá Contra el equipo de los fantasmas Que se va a ayudar Que se va a ayudar Ahora van a sacar ellos Me hago uno menos Es que son muy fáciles Creo que es el más fácil de todos Pues mira, perfecto Ahí te vas Ponemos bebidas Este ha sido el más fácil de todos Yo creo que he hecho Es que son muy lentos Estos han sido Super fáciles Comparado a otro Este seguramente tendría que ir con ellos ¿Contra quién iba este? Este era bueno No sé Son buenos estos tíos No, no lo sé Van Si son del mismo equipo Mira Van igual Ah, no, no Vamos todos igual Tiene la misma barbilla Es que no sé cómo se hacen los equipos aquí La verdad Hemos ganado Hemos conseguido el capítulo 6 Ahora vamos Los El fantasma este Con los otros Parecía Bastante malos La verdad No Eso de los Tengo pendientes El torneo Voy a intentarlo una vez Pero Lo que digo Voy a intentarlo Si La movida es esta La verdad que Lo voy a intentar Bueno Tengo que curarme un poco Pero es muy difícil No sé si es Aguanta, aguanta Pero no tiene final No lo sé No No lo probé Vamos Ha sido el El combate más fácil que he tenido Vamos Digo El fantasma es bastante malo Porque tiene el Si ya ves el Este El otro era El de las rastras Era más Más complicado Me acuerdo Venga Contra el primero Tomado a la primera En la frente Bueno Esta ha sido fácil A ver La primera Siempre Pero no sé Yo si Si seguiré Mucho ¿Sabes? Porque luego Me empiezan a A tocar ahí Cuatro o cinco Y ya es muy difícil Se la lleva Uy Ese no me ha gustado Eso de que invada En mi campo No me gusta ¿Eh? ¿Qué es esto De que invada En mi campo? Vale Esto ha sido fácil La verdad Aquí cuando se empieza A complicar la cosa Ya Con tres Ya Ahí Ahí ha mandado Bueno No, pero yo Venga va Bueno ¿Por qué soy tan lento? Venga va Esto ya me ha parecido Un poco más difícil Por si Aquí ya Ni te digo Ya Yo no sé Los que serán Vale Vale Eso ya la lleva A él Vale Vale ¡Suscríbete al canal! Ahí va. A ver cuánto me cargo ahí. Vale, me he quedado contra uno. Ah, no, contra dos. Buah, qué difícil va a ser. Buah, a uno de vida. A uno de vida. Bueno, es pasada de ronda, por lo menos, ¿no? Ya la siguiente es imposible. Si hay más... Dieciséis. Venga, la voy a seguir, pero es imposible. Es imposible. Es que me la voy a jugar a... A pararlo todo. Ah, imposible, ¿eh? Me he defendido. La verdad, mira. He dejado a uno a dieciséis, a uno a cincuenta y cinco, y al otro no le he tocado. Me he defendido, pero es imposible ya. Vale, pues vámonos. Yo creo que es un buen intento, la verdad. Es como un... Muy difícil, la verdad. No sé si tengo un final. He llegado a tener dieciséis dólares, ¿eh? Que es bastante. No sé si tiene algún final, la verdad. No lo sé. Bueno, si me quitan el... Ahora me lo dirán para dormir, pero vamos, ya no vuelvo. Es siempre lo mismo. Vamos para dormirnos. La verdad que tendré pasta, ¿no? Ciento cinco. Vamos a ver... Bueno, no, ya no vamos a ver... Si eso, cuando nos toque una misión en la cafetería, me gasto la pasta. Hombre, esa es una forma de ganar mucho dinero, ¿eh? Si aguantas, porque lo puedes intentar las veces que quieras. Yo creo que siempre va a estar. Creo, ¿eh? No lo sé. Ahora lo vamos a ver. A ver, se ha hecho el coleguita, ¿no? Venga. A dormir, hombre. Vamos a... Uy. Sí. Mira, no me ha dicho... Que tenemos... Que tenemos que... Eh, que te queda una misión. No, esto va a estar siempre. Podemos ir... Ir las veces que queramos. Seguramente es para... Para subir el nivel. O para... Para ganar dinero, seguramente. Pues vamos a dejarlo aquí. Si te ha gustado, dale un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias.